Cuando yo era niño no tenía dinero Y entonces sabes lo que hacía en los cumpleaños Le escribía una canción Solo quiero que sepas el significado Que tienes tú en mi vida y lo bien que la pasamos Si para eso es que estamos Y aquí me tienes para repetirte lo mucho que te amo Discúlpame por mentir Por las veces que te dije que iba a ir Yo sé que por mí a veces no eres feliz Perdón si no cumplían con que algún día prometí Tengo en claro soy humano Sé que a veces me confundo Sé que mi vida sería otra si tomaría otro rumbo A veces no me quiero pues soy yo quien me derrumbo Perdóname por no ser el mejor papá del mundo Sé que paso los mejores momentos contigo Más que cualquier cosa sabes que yo soy tu amigo Tu parcero más sincero Tú me dices te quiero Sin importar si mis bolsillos se encuentran en cero Dirán que he fracasado porque no tiene la liga Si supieran lo fácil que es llevar mi vida Me despierto otra mañana aburrida Pero recuerdo que existes y eso es algo que motiva Para serte sincero el mejor día es hoy Por eso espero y quiero vivir en tu corazón Y si me esmero es porque por ti soy quien soy Y no tenía dinero y te compuse esta canción Para serte sincero el mejor día es hoy Por eso espero y quiero vivir en tu corazón Y si me esmero es porque por ti soy quien soy Y no tenía dinero y te compuse esta canción Todavía sigo jugando al rapero Pero espero algún día salir de este agujero Y darte lo que te mereces Que te sientas orgullosa mientras veo como creces Recuerda nunca abandonar tus sueños Pero ten en cuenta que al mundo lo rige el dinero No desperdicies tus bellos sentimientos Pues nadie merece tu sufrimiento Vive, sonríe pues la vida solo es una A veces la tranquilidad es la mayor fortuna Actúa siempre con bondad Aléjate del todo cuando veas que algo está mal Pues tú vales mucho más Sobre todo ante nada te dejes humillar Ni tú tampoco lo hagas Mantén la calma En una discusión mide bien tus palabras Pues nadie sabe el dolor que estas causan Debes saber que para ti voy a estar siempre Y si algún día te falto ten esto presente Recuerda que la gente toda es diferente No dependas de nadie para caminar sonriente Para serte sincero el mejor día es hoy Por eso espero y quiero vivir en tu corazón Y si me esmero es porque por ti soy quien soy Y no tenía dinero y te compuse esta canción Para serte sincero el mejor día es hoy Por eso espero y quiero vivir en tu corazón Y si me esmero es porque por ti soy quien soy Y no tenía dinero y te compuse esta canción